¿En qué unidades se pueden medir los ángulos? Los ángulos pueden medirse en grados, minutos y segundos. Para abreviarlo, a grados le pondremos un cerito chiquito, a minutos una pequeña comilla y a segundos doble comilla. Así diremos 90 grados, 180 grados o podemos decir 45 grados 15 minutos o 45 grados 15 minutos 20 segundos. Pero, ¿a cuánto equivalen? Un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, un grado es igual a 60 minutos y a 3600 segundos. Pero, ¿por qué? Bien, dijimos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, 60 minutos será igual a 60 por 60. Hago la cuenta, 0 por todo el número 0, 6 por 0, 0, 6 por 6, 36. Un grado es igual a 3600 segundos. Entonces, en 94 segundos, ¿hay minutos? Veamos. 60 segundos corresponden a un minuto. Entonces, 94 segundos, debo hacer la división. 94 dividido 60. Escribo la cuenta. Pongo 1 en el resultado, 1 por 00 al 44, 1 por 66 al 93. El resultado serán los minutos y el resto serán los segundos. Por lo tanto, 94 segundos es igual a un minuto 34 segundos. Entonces, en 5886 segundos, ¿hay minutos y también grados? Divido para pasar de segundos a minutos. 5886 segundos dividido 60. 9 en el resultado. 9 por 00 al 88, 9 por 6, 54 al 58, 4. Bajo el 6. Pienso y pongo 8 en el resultado. 8 por 00 al 66, 8 por 6, 48 al 48, 0. Me sobraron 6 segundos. Y en el resultado tengo 98 minutos. Pero, en 98 minutos hay grados. Divido por 60. 1 por 00 al 88. 1 por 66 al 93. Me sobraron 38 minutos y en el resultado tengo 1 grado. Por lo tanto, 5886 segundos es igual a 1 grado 38 minutos 6 segundos. Con medidas angulares vamos a poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Veamos un ejemplo de suma. Sumaremos 45 grados, 36 minutos, 48 segundos, más 53 grados, 42 minutos, 27 segundos. Ubicamos el primer número, 45 grados, 36 minutos, 48 segundos. Y ahora ubicaremos los 53 grados debajo de los grados, los 42 minutos debajo de los minutos y los 27 segundos debajo de los segundos. Sumamos la columna de los segundos. Sumamos la columna de los segundos, 8 más 7, 15, pongo el 5 y me llegó 1, más 4, 5, más 2, 7, 75 segundos. Sumamos la columna de los minutos, 6 más 2, más 2, 8, 3 más 4, 7, 78 minutos. Por último, sumamos la columna de los grados, 5 más 3, 8, 4 más 5, 9, 98 grados. Ahora observo los minutos, ahora observo los minutos y los segundos, veo que es un número mayor a 60. Para hacer un cambio de unidades resto 60 segundos, 5 menos 0, 5, 7 menos 6, 1, 15 segundos. Los 60 segundos que resté es un minuto, lo sumo a minutos y me quedan 79 minutos, pero puedo pasar a grados. Resto 60 minutos, 9 menos 0, 9, 7 menos 6, 1, 19 minutos. Los 60 minutos serán un grado, lo agrego a grados, 8 más 1, 9, 9, 99 grados. Resta. Restaremos 180 grados menos 43 grados 25 minutos 32 segundos. Ubicamos el primer número 180 grados, pero como sabemos que el otro número tiene minutos y segundos, le vamos a agregar 0, 0 minutos, 0, 0 segundos. Ahora ubicamos los 43 grados debajo de los grados, los 25 minutos debajo de minutos y los 32 segundos debajo de segundos. Como no es posible hacer 0, 0 menos 32 segundos, los segundos piden prestado a los minutos, y como estos no tienen, le pide un grado a los grados. Los grados prestan 1 y se quedan en 179 grados. Un grado es igual a 60 minutos, lo sumo a los minutos, pero presta 1 a los segundos y quedan 59 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos, lo sumo a los segundos. Ahora resto los segundos, 10 menos 2, 8, 5 menos 3, 2, 28 segundos. Resto los minutos, 9 menos 5, 4, 5 menos 2, 3, 34 minutos. Resto los grados, 9 menos 3, 6, 7 menos 4, 3, 1 menos 0, 1, 136 grados. Multiplicación, acá siempre será por un número entero. Multiplicaremos 78 grados, 39 minutos, 25 segundos, por 4. Escribimos 78 grados, 39 minutos, 25 segundos, por 4. No hace falta encolumnar. Comenzamos a multiplicar los segundos. 4 por 5, 20, me llegó 2. 4 por 2, 8, y 2, 10, 100 segundos. Luego los minutos. 4 por 9, 36, me llegó 3. 4 por 3, 12, y 3, 15. 156 minutos. Y los grados. 4 por 8, 32, 4 por 7, 28, y 3, 31, 312 grados. Como nos sucedió en la suma, vemos que la cantidad de minutos y de segundos supera los 60. Por lo tanto, voy a restar 60 segundos a los segundos, me quedan 40 segundos, los 60 segundos se convierten en un minuto, se los sumo a los minutos, me quedan 157 minutos. Pero ahora le voy a restar 120 minutos. 7 menos 0, 7, 5 menos 2, 3, 1 menos 1, 0. 37 minutos. 120 minutos son 2 grados. Lo sumo a los grados y me queda 314 grados. División. En la división también dividiremos por un número entero. Haremos 89 grados 47 minutos dividido 2. Escribiremos 89 grados 47 minutos y como no hay segundos dejamos un espacio y colocamos dividido 2. Comenzamos a dividir los 89 grados. 4 por 2, 4 por 2, 8, al 8, 0, bajo el 9, pongo 4 en el resultado, 4 por 2, 8, al 9, 1, me sobró un grado. Y en el resultado tengo 44 grados, ese grado que me sobró son 60 minutos, lo agrego a los minutos, sumo y me da 107 minutos. Divido 107 minutos dividido 2. 5 por 2, 10, al 10, 0, bajo el 7, 3 por 2, 6, al 7, 1. Me sobró un minuto y en el resultado tengo 53 minutos. El minuto sobrante se convierte en 60 segundos, divido 3 por 2, 6, al 6, 0, bajo el 0, le está a 0 y me sobran 0 segundos y en el resultado voy a tener 30 segundos. ¿Te gustó? Dame un like. ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. Suscríbete y sabrás de otros videos que publique. ¡Es gratis!